Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy te voy a hablar acerca de un nuevo lanzamiento de Carolina Herrera. Este es Carolina Herrera CH Men de Carolina Herrera. Es uno de los perfumes más comprados, más queridos y más amados de todos. Y honestamente, es uno de esos perfumes que a mí me gusta mucho, de hecho me gusta muchísimo, pero es uno de estas fragancias las cuales no recurro mucho a utilizarlas. Porque es un perfume el cual, te guste o no, es bastante usado. O sea, las cosas como son, es uno de los perfumes más usados y más vendidos. Si vas a una tienda departamental y preguntas cuál es uno de los más vendidos, va a salir este sí o sí. Pero Carolina Herrera tiene una serie de perfumes, una serie como que mueven un poquito del mismo cada año, y esta vez nos sacaron uno, y uno que es bastante curioso. Y es este, ¿ok? Y se llama nada más y nada menos que Birds of Paradise. Como que algo está un poquito malito ahí con el nombre, pero este es el nuevo lanzamiento de Carolina Herrera. Y tenemos que admitir algo, la presentación está muy bonita. Pero antes de todo esto, vamos a meternos un poquito en contexto, ¿no? Porque primero que nada tenemos este que te habló al principio del video, que es una fragancia increíble. Honestamente, es uno de estos perfumes que me lo pongo para mí mismo, para disfrutarlo yo, porque a mí me gusta, y me trae buenos recuerdos. Pero es una fragancia que, mira, aquí entre amigos, yo no te la llevo a recomendar en la actualidad. O sea, es un muy buen perfume, si tú lo quieres utilizar, adelante. Pero es un perfume que, pues mira, hay muchísimas y muchísimas más opciones como para que traigas la misma que otras 10 personas, o incluso 100.000 personas. Pero si a ti te gusta, como a mí me gusta, sin duda es una fragancia que te llevo a recomendar, con buena duración, buen rendimiento en general, la verdad, las cosas como son. Y uno de los comentarios que más me han llegado a hacer de este, es que este huele también como si fuera tamarindo. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, es muy similar o casi parecido, más o menos como Toy Boy de Moschino. Como te dije, nos van sacando diferentes y diferentes versiones de este. Como que le mueven esto, lo hacen un poquito más marino, lo hacen un poquito más así. Y en lo personal, este ha sido el mejor de todos. Y hablamos sobre la versión marina, la del cangrejo. Ya que este es muy similar a la versión normal, el mayor cambio es que te lo hacen marino, te lo hacen increíblemente versátil, y es una fragancia que te la llevo a recomendar para todo en el uso en el día. Y el año pasado nos sacaron esta, que es la versión pasión, que este es un perfume increíble para todo lo que quieras hacer en la noche. Para estas dos cosas, se me hacen que estos son los dos mejores perfumes, pero seamos sinceros, el video de hoy no se trata de estos. Ya que aquí tenemos la presentación, ¿ok? Honestamente, la caja es muy similar a las cajas anteriores, es de color verde, tiene exactamente los pajaritos, tiene exactamente todo, pero lo que cambia ahora es que nos presentan este cuero que es de color verde, y al igual tenemos como los pelícanos ahí, de un material como textil. Tenemos los puntitos alrededor de la botella, al igual que alrededor de la tapa, y lo más importante, nos dice que es Carolina Herrera ahí abajo, y como es de costumbre, abajo tenemos nuestro batch code. Ok, este perfume sí lo está utilizando bien. Es una de estas fragancias que, ¿sabes qué? Ey, vamos a una cita, vamos para aquí, vamos para allá, vamos a utilizar esta fragancia, y sin duda, déjame decirte una cosa mala, en el momento de la salida no me gustó, ¿ok? Es una fragancia que en el momento de la salida, ahorita hablamos más acerca de eso, pero desde el momento de la salida dije, ay, no me terminé de convencer, pero conforme se va sentando, se va volviendo más y más buena. El perfume, honestamente, es una de las cosas más sencillas, es una de las cosas más exquisitas, pero la misma es un poco más complicadas, porque te puedo decir que la fragancia tiene muchísimas notas amaderadas, ahorita nos pasamos a las especificaciones, tiene haba tonka, hojas de violeta, y lo que no me gusta, la manzanilla. Si tú eres un fanático de la manzanilla, créeme que es una fragancia que te va a encantar, pero esto es lo que llega a estar más sobresalido, en exceso, a montones, en el momento de la salida. O sea, lo hueles y es un power de puro y nada más y nada menos que de manzanilla. Pero esto de manzanilla, además de que se huele floral, me recuerda mucho como que lo hace atalcado, lo hace apolvado, hace que el perfume no tenga esta parte jugosa que llegaban a tener directamente todas las versiones anteriores de CHMN. En esta ocasión no tienes esta parte jugosa, que esta parte jugosa normalmente vienen de hojas de violeta, y aquí sí lo tenemos. Ya que después de media a una hora, esto de manzanilla, no te voy a decir que se va por completo, porque la verdad es que no. Lo sigues oliendo, lo sigues detectando, lo más importante. Pero después de la media a la una hora, se relaja por muchísimo y ya te deja con algo que es muy similar a las versiones anteriores. Te deja con unas hojas de violeta muy subidas de tono, sobresubidas de tono, que tienen esta apariencia como de algo ácido, acidito. Pues lo tienes aquí adentro. Y al igual tienes nada más y nada menos que sándalo, que es un sándalo que se huele exquisito, cremoso sería la palabra. Además de abatonca que ayuda a la cremosidad del sándalo, para hacerlo un poco más denso, y a pesar de que es un perfume denso, es versátil. Pero también tenemos una nota muy curiosa, que son maderas añejadas. Tal cual, o sea, y sí huele como eso. Huele como si dejaras un tronco, no sé, de cedro, de parota, cualquier tipo de madera, al sol. Tú lo dejas ahí por varios días, se va a secar por completo. Y te da una sensación de algo que es como muy seco, casi casi como si fueran hojas de papel. Tiene ese tipo de olor. Y además de eso, cuenta con una nota clásica de toda esta línea, que es Kashimira. Y esto de Kashimira le da la fragancia a esta parte cremosa, suavecita, creo que sería la palabra clave, casi casi como si fuera algo que es peinable, algo que es muy y muy cremoso. Pero es un perfume que la vibra es variable, ¿ok? Porque al principio es un perfume apolvado, o sea, demasiadas notas apolvosas por esto mismo de jazmín, pero luego se huele un perfume que es ácido, casi casi como unas gomitas o algo parecido, y luego se vuelve un perfume seco. Entonces, la vibra honestamente llega a ser variable y es algo que me sorprendió acerca de esta. Y además de eso, es un perfume que si te hablo sobre el rendimiento, te puedo decir que lo vale. O sea, es un perfume que arriba de las 7 horas, fáciles, sencillas, además contadas sin ningún problema. Y además de esto, es un perfume que si te hablo sobre la proyección, mira, al principio, como te mencioné, durante una hora, que a mí en lo personal no soy muy fanático del olor de la manzanilla, no me gustó, pero tengo que admitir algo y es que proyecta mucho, ¿ok? Durante una a casi, casi cuatro, cinco horas va a estar proyectando bastante. Ya después de eso se relaja y se vuelve un perfume normal, ¿ok? Es un perfume que vas caminando, va dejando las telas, sudas, huele a perfume, etc. Pero sin duda es una fragancia que a mí me encantó. El rendimiento, honestamente, aquí entre nosotros, es bastante bueno para el tipo de fragancia que es. Y aquí viene otra de las cosas, ¿dónde lo voy a poder utilizar? Honestamente, es un perfume increíblemente versátil, ¿ok? Me gustaría decirte, hey, no lo puedes utilizar aquí. Pero la verdad es que lo puedes utilizar para todo, menos para el uso en el gimnasio, ¿ok? Es un perfume que lo intenté utilizar en el gimnasio y además de que está haciendo mucho calor aquí donde yo vivo, estamos en verano, es una fragancia que te sofocas, te asas, o sea, sientes que no puedes respirar del uso del perfume. Así de fuerte llega a ser, en dado caso que lo uses en climas que son muy calurosos y lo uses para hacer ejercicio. Sí lo puedes utilizar en los climas calurosos siempre y cuando no hagas ejercicio, las cosas como son. Pero es un perfume que, mira, si quieres ir a la escuela, increíble, al colegio, increíble, al trabajo, a la chamba, o hacer lo que quieres hacer, es una fragancia que te va a funcionar muy, muy bien. Pero por otra mano, ya es de noche, ¿no? Que es donde normalmente seamos honestos. Queremos perfumes que sean para estas cosas, ¿ok? Sí te la voy a recomendar para ir a una cita. Directamente, en mi opinión, esta es la mejor para ir a una cita. O sea, si buscas una SHM en que sea para enamorar, para hacer que sea tuya, en pocas palabras, la versión pasión es la tuya. Y sí, también es un perfume que te la llego a recomendar como para ir a un antro, ir a una fiesta, ir a vibrar. Se me hace que es una fragancia increíble para esto mismo al igual. Pero ahora sí, ya viene la comparativa, ¿no? Aquí tenemos la versión original y aquí tenemos la versión Bird Paradise. Y te puedo decir que sí son muy distintas. ¿Hasta qué punto? La palabra que más te lo puedo decir es que esta huele mucho como a pimienta. Huele muy masculina, pero en exceso, pero al punto de no poder utilizarla en los días de calor. A eso huele. Y en cambio tenemos esta que huele a notas amaderadas y a una parte ahí como ácida verde, curiosamente, que es muy masculina, que te permite utilizarlo en los días de calor. Esta para mí sería la mayor diferencia que te puedo decir. Esta es más masculina, pero es un masculino que no lo puedes utilizar en los días de calor. Te lo digo porque ya lo he utilizado infinidades de veces en los días de calor y te sofocas, ¿ok? Si te pones dos, una atomización, pues obviamente no, no. Pero si ya te pones cinco a siete, como normalmente yo me aplico, con este sí la sufres. Y con este no. Te puedes poner siete, incluso diez atomizaciones en los días de calor y no la vas a sufrir. En lo personal, este cuenta con mejor duración, mejor proyección y no te voy a decir que es un mejor perfume porque para gustos los colores, pero en sí, en números o en papel, se me hace que este te da mejor desempeño y es un perfume que honestamente el olor sí me agrada más para el tipo de perfume que es, que es para los días de calor. Y por otra mano, tenemos el molusco o tenemos el cangrejo que este está muy difícil de vencer porque este es mi favorito. Y te voy a ser sincero, no lo venció. O sea, este sigue siendo mejor. En lo personal, a mí me gusta más. Es una fragancia que si la ves, sí te recomiendo que la adquieras, pero es un perfume que te tienen que gustar las cosas marinas, las cosas acuáticas. Si te gusta, casi, casi como Acqua di Jo o Acqua di Jo profundo, este te va a encantar. En pocas palabras, te puedes imaginar Acqua di Jo profundo, pero un toque dulce porque prácticamente eso es. Pero si tú me dijeras como amigos, oye Pablo, ¿cuál de estos dos me llegas a recomendar más? Yo diría, vete por este lejos. O sea, si me gusta más, te recomiendo que los pruebes, obviamente, y lo puedes hacer en Decanto Perfumes. El link está en la descripción donde puedes probar toda una infinidad de perfumes al alcance de un solo clic. Agregas al carrito, agregas tu dirección, le picas pagar y así, en la puerta de tu casa, casi, casi al día siguiente. Recuerda, en Decanto Perfumes te tenemos. Puedes probar estos dos y muchos más al alcance de un solo clic. Pero como te decía, aquí entre amigos, yo te recomiendo más este, pero no dejaría pasar este porque a lo mejor no te gustan las cosas marinas y prefieres algo que sea más como notas amaderadas. En ese caso, vete por este. Y por último, tenemos la versión pasión. También tenemos la versión que es de chile, pero ese no es relevante. Y este es un perfume que también es muy diferente. Es una fragancia que se basa sobre vainilla, chocolate, cosas muy densas, muy potentes, solo para el uso en las noches. En conclusión, este es una muy buena fragancia. En el momento de la salida, no me gustó. La verdad, las cosas como son, es un perfume que la primera vez que lo olí dije, no está bueno. O sea, no está bueno, pero pues como es mi trabajo, lo tuve que probar y me di cuenta que, oh boy, si está bueno, conforme lo vas utilizando, se va volviendo más bueno. Y además de que, si me gusta ya cuando sienta, es una fragancia que dura bastante. Así que, yo te diría que pruébalo. No se me hace que es 100% necesario en tu colección. Si ya tienes la del molusco o la pasión, no se me hace relevante. Y si tú tienes esta y te encanta y te fascina, y lo quieres utilizar como para los días del calor, diría, adelante, vete por esta. O sea, si te gusta esta, te encanta, te fascina, dices, qué hermosura, pero sabemos que no la puedes utilizar tanto en los días de calor, vete por la versión Bird Paradise. Se me hace que puede llegar a ser una muy buena compra para ti. Así que, pues, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Hoy soy José Pablo. Recuerda, dame like o dislike. Ya tú sabes que no me ha gustado. Sígueme en Facebook, Instagram, TikTok y en mi otro canal que es en inglés. Así que, pues, ahí nos solemos. ¡Suscríbete!